No sé si es porque tengo mucho tiempo libre, o es algo natural en mí el hecho de buscarle significados secretos a toda serie o película que veo. Supongo que es por eso que hasta tengo este canal dedicado a curiosidades. En fin, lo he vuelto a hacer, y en esta ocasión, les traigo un video de algo que les cambiará su vida por completo, que hará que la percepción de la realidad que han tenido hasta ahora cambie totalmente. Les enseñaré algo que les quitará el sueño durante 40 días, con ustedes... ¡Obrero y parásito! Lo más seguro es que cuando viste esta escena de Los Simpsons por primera vez en televisión, no te tomaste el tiempo de analizarla y te quedaste en plan... Pero tras esos 15 segundos de animación, hay bastante de qué hablar, así que sin más introducción, comencemos. Para contextualizarlos, Obrero y parásito fue un corto animado presentado en el programa de Krusty el payaso cuando el programa de Gabo obtuvo los derechos de Tommy y Dale, y el capítulo de Los Simpsons en donde ocurre todo esto es el último de la cuarta temporada. Ahora daré paso a variadas interpretaciones que pueden de uno u otro modo explicar más o menos lo que se pretende manifestar con esta animación. Primero que todo, analizaremos literalmente lo que se nos muestra, es decir, solo las secuencias y trataremos de buscarle algún sentido. En la primera escena, vemos que un ratón y un gato, aparentemente, trabajan en una fábrica industrial y discuten sobre algo. En la segunda escena, vemos como estos van a comprar comida porque ya es la hora del almuerzo. Al ver que la fila de espera es demasiado larga, el gato y el ratón prefieren irse a otro lugar. Y en el último fragmento, vemos Garabato sin mucho sentido y a los dos personajes moviéndose de una forma muy extraña. Con respecto al mensaje que aparece al final del corto, el DVD de la cuarta temporada de Los Simpsons contiene un comentario de audio en donde el escritor del episodio explica que no se propuso otorgarle un significado alguno a la frase. El corto refleja satíricamente el estilo de animación vanguardista de Europa Oriental durante los años 30 y 40, una corriente experimental con contenido innovador e inquietudes artísticas distintas a las de la animación hollywoodense que por aquel entonces era el paradigma. Por otra parte, muchos piensan que Obrero y Parásito es una referencia a la serie animada de Tomi Jerry producida en Praga en los años 60 por el animador Gindich. Esta época de Tomi Jerry se caracterizó por dibujos perturbadores y una animación no muy fluida. Partiendo por el nombre del dibujo, Obrero y Parásito, Obrero puede hacer referencia a dos términos. El primero, a un obrero directamente, es decir, persona que tiene como oficio hacer un trabajo manual en especial en una industria o en el sector de la construcción. O también puede hacer referencia a la clase obrera, la cual es la designación al conjunto de trabajadores que desde la revolución industrial aportan básicamente el factor de trabajo en la producción y a cambio reciben un salario o contraprestación económica sin ser propietarios individuales de los medios de producción. Con respecto a Parásito, puede ser una referencia al parasitismo social, el cual es un término despectivo que se refiere a un grupo o una clase dentro de una sociedad que se considera que perjudica a la mayoría al obtener injustos privilegios de los otros de alguna manera reñida con la ética o moral dominante. En otras palabras, un grupo que sin hacer nada se beneficia del esfuerzo y trabajo de otros. Ahora entrando de lleno en lo que es el corto, podemos ver que tiene bastante relación con lo ya mencionado. Vemos al ratón y al gato dentro de una industria en donde hay empleados cabizbajo pagando por una lata de comida que posiblemente ellos mismos hayan fabricado, haciendo que parte de su salario se devuelva a su empleador, volviendo lo más rico de lo que ya es. Si lo miramos inversamente, obrero y parásito podría ser una visión norteamericana sobre la sociedad comunista de la Unión Soviética. El papel que tiene en la mano el hombre que ofrece la comida puede que no sea dinero, sino una cartilla de racionamiento. La fila de empleados está compuesta por hombres exactamente iguales, lo que podría ser una burla a la idea de la sociedad igualitaria, haciendo un chiste tomando literalmente el título de esa idea social. Las facciones deprimentes y la postura cabizbaja de los obreros puede ser el prejuicio de que la sociedad soviética es fría y sombría, y las herramientas que aparecen en el suelo, si se juntan, forman el martillo laos de la bandera de la Unión Soviética. Como última interpretación, tomaremos en cuenta la reacción de Krusty y la de los niños que estaban en su programa de televisión luego de que se presentara el corto de obrero y parásito. A lo largo de toda la serie, se nos muestra satíricamente cómo los niños se emocionan y se ríen a carcajadas, viendo cómo un ratón y un gato se descuartizan y se matan sin razón alguna, lo cual es un chiste en referencia a lo que pasa en la vida real occidental, en donde estamos acostumbrados a ver violencia sin sentido para nuestra entretención. Es obvio que al ver algo que rompa con ese esquema, nuestra reacción será la misma, dado que obrero y parásito puede representar una animación que tiene un trasfondo y crítica social, y que va más allá de su diferente estilo de animación, lo cual resulta socialmente poco interesante.